Sí, sí, porque anoche la autovía la cerraron porque empezaba a caer nieve, entonces por la noche nos pasa, nos quita nieves. Y habían aquí camiones, sí. ¿A tanto? No, no, la verdad es que no. Sí que es una zona de que suele nevar alguna vez que otra, pero tanto yo nunca lo había visto, nunca. Un temporal de estas características hace ya muchísimos años, o sea, te estoy diciendo hace 30, 40 años, no lo recordábamos. Hace muchísimo tiempo. Sí, y por eso esta pogoda muy bonita, pero no puedo más conduzir. Ahí suelelectrónica, tabla que no puedo conducir hasta 200 kilómetros, y por eso esperamos cuando no hay problema y ni voy. Y ahora esperamos que va más tiempo bonito y empezamos a conducir adelante a Sevilla. La nieve buena, en Ucrania está más, pero en este día en Ucrania no hay nieve. Y en España está, está un poquito cambiada. No valen críticas, ¿eh? Te ha abierto. Te ha abierto. Eres venidos. Ya eso es lo que me dist pluses. Y en Dírenos. Tú Р Dírenos. Gracias por ver el video.